¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Gote! ¡Hola Chiquitilina! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, chicos, estamos en el polo norte y tenemos que escapar. ¿Qué dice Santa? ¿Qué dice? ¡Oh no! El puente se rompió, tenemos que encontrar otra salida. ¡Oh, vamos, 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 chiquita! Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen, porque si no... Es que caí en una nieve, pero no me morí y mejor me maté para poder pasar. Entonces, chicos, ¡otra vez! Vente, chiquita, vente, bebecita, vente, preciosa, yo te espero aquí. Entonces, chicos, les decía... Espérame, Gote, no me desconcentres. Sí, no, no te desconcentres. Porque me desconcentro y me caigo aquí, en las rendijitas. Ahí está. ¡Les decía que este es un Novi de Navidad! ¡Sí! Y estoy muriendo, Guti. ¿Eh? ¿Cómo? Pues estoy muriendo, Guti. Tú puedes, chiquita, tú puedes. Sí puedes, chiquitita. Sí puedes, bebecita. Mira, tú eres tan pro que en esta Navidad Santa Claus te va a dar muchas cosas pro porque eres bien pro. ¡Ah! Pro, pro, pro. ¡Ah, Guti! No estés del ambiscón. Ay, pero es que esta compañerita no me deja, no me deja. ¿Y aquí sí se topan? Sí, Guti, no me deja pasar. No puede, chiquita. A ver. Ya ves, ya no estaba y ya pude pasar. Sí, fácil. Déjala, dejo pasar porque... Como que sí anda ahí. Pero no, Guti, la vamos a alcanzar. ¡Ay, la pro! Ah, la pro. La vamos a alcanzar de volada, Guti. Sí, tú sí, yo me voy a caer. ¡Ay, Guti! Nomás no se hace empujón, Guti. No, no, no. ¡Prisa, de esta manera! Ah, no, es de prisa, de esta manera, ¿o cómo? No, es de prisa, por este camino. ¡Ah! Pues es que la traducción está ahí más o menos, chicos. Sí, como que la tradujeron ahí un poquito mal. ¡Ah! Y esta es esa parte que está media como que no se le entiende, Guti. Sí. ¡Ay, atinale, Guti! Tengo que brincar. ¡Ay, ya, ya la atiné! ¿Y cómo le hiciste, Guti? Brincando, brinqué y no me dejé de brincar. Así, 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 chiquita. ¡Ahí está! Es que ahí como que está bugueado, chicos, porque te mata, aunque no debe de matarte, te mata. Sí, 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 sí. Pero pasamos. Ahora lo importante es no toparnos con la compañera porque luego nos va a empujar. ¡Y estos monos de nieve! ¡Regalos para todos! ¡Y me caigo! Yo llevo los regalos ya, ¿eh? Ah, sí, Guti trae un costalito de regalos, chicos, para ustedes. Un costalito para todos ustedes, para todos los niños del mundo. Sí, Guti. Eh, mira, chiquita, unas orcas. Mira, ese congelado. ¡Ay, mi pobrecito, Guti! Un duendecillo congelado. Pero feliz. ¡Rápido, por la cuerda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Pero feliz? Ah, porque estaba congelado feliz. Sí, estaba sonriendo. ¡Ay, este es el costalito del Santa Claus! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo que qué rico, Guti? ¡Ah, es que te entendí! El pastelito del Santa Claus. ¡No, Guti, el costalito! ¡Ay, Guti! Y no lo pensando en comida. ¡No, cómo crees! Por eso, el preferido de Agus son los hobbies de comida, chicos. ¡Ay, no! ¡Ay, ya estoy saliendo! Y si le digo, Guti, hamburguesas, este, burritos. ¡Burritos! ¡Ay! ¡Ay, hasta me caí, chiquita, hasta me caí! Si le digo eso, chicos, empieza a babear. Literal. Literal. Aquí, en la vida real, cuando lo veo, está con la baba. ¡Ay, no es cierto, no es cierto! ¡Tome su tiempo! Esta parte es un poco difícil. Bueno. ¡Ah! Que tomes tu tiempo. Por eso te dicen que tomes tu tiempo. Pero nada me tocó, Guti. Ya sé, a mí tampoco me tocaba nada antes, pero... Es que te rosa, te rosa la orilla de la bolita. Sí, sí, sí. ¡Eh, Guti, pero si no lo estoy! ¿Qué más? Así me pasó la primera vez, chiquita. Ah, te digo, así me pasó. ¿Cómo le hago, Guti? Si piensa que... Ah, tengo que esperar a que suba. Sí, sí, sí. Que suban, que suban y luego ya pasas. Sí, tiene que ser... ¡Eh, ya mero! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué ves? Que suba. ¡Sí, puedes! ¡Sí, sí! ¡Sí, puedes! ¡Sí, puedes! ¿Y estas son rocas de colores? ¿O dulces? A ver, si digo dulces, si digo chocolate... Guti babea. No es cierto, no es cierto. ¿Verdad que sí, Guti? No es cierto. ¡Ah! 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 ¡Ah, hombre, Guti, qué onda! Tu costalito te está... Te está, este... Perdiendo el equilibrio. Sí, es que me... Sí, ándale, eso. Sí, sí. ¡Eh! Pero si no se lo estoy tocando, Guti. ¡Ah! Ahora, por coraje, lo voy a pasar rápido y no me voy a morir. ¿Por coraje? ¿El perro coberto? ¡Ah! Tú puedes, tú puedes, chiquita. Ah, yo por mientras te espero y me voy a dar un bañito... En las tazas de chocolate caliente. Bueno, lo voy a hacer tranquilo, chicos. Porque ya vi que hacele... ¡Eh! ¡No! Edición. Edición. Con la magia de la edición. Ustedes jamás verán esto que estoy diciendo. Ni verán a Samantha moviendo ahí abajo. Tú puedes, chiquita, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Guti, Santa Cruz, sí, te estás perdiendo con regalos. Sí, 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 sí. ¡Eso! Mira, chiquita, qué rico. ¡Nom, nom, nom, nom! Un baño de chocolate, Guti. ¡Eh! Ya lo quiere pasar. ¡Ay, sí, Guti! Ya quiero pasarlo porque nada, hombre. Me estoy muriendo cara. ¡Algo disco! Eh, sí lo agarré. Sí, sí lo agarré. Sí, 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 pues de chiquitita. Pasa por aquí, venga, che, para acá. Vamos, chiquito. Oye, vas flotando por el aire. Poco, Guti. Voy derecho, no me quito, voy derecho, no me quito, voy derecho, voy derecho, no me mato. Voy derecho. no no te mates no te mates a esta parte de las galletas no me gusta pues esperando me estoy desesperando ando ando oyendo 28 vamos y ando desesperando ya lo quiero pasar y no quiero morir no te desesperes no quiero morir guti porque hay que hacer todo otra vez dónde vas acá atrás pero no hay muy bien sí arriba después de pasar los pilares esos blancos esta parte está muy difícil porque el checkpoint está lejos si luego las galletas están bien separadas sí 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 pero bueno ya lo pasaste y ya lo pasamos y esta parte de aquí también las finuritas es que la parte hoy la parte blanca se pierde aquí espacio hay parece que seguía la chica de adelante se cayó y lo que es tú si guti las dos al mismo tiempo la hambre guti ya lo había pasado tú puedes chiquita tú lo puedes pasar con la magia de la edición lo pasas a la primera ven chiquitina ven papisita eso chiquitina mira esta parte es donde yo me caigo cada rato ay por qué ponen puros popotes guti tienen que tienen que ser ecologistas para qué ponen popotes hombre guti está bien difícil esto bueno antes no nos pusieron palito me empujaste guti chiquita yo estaba antes que tú cómo te voy a empujar tú me empujaste me empujaste ¿por qué me empujaste? pásale tú primero pásale tú primero es que me empujó la chava es que estás bien lento guti tenía que brincarte te brinqué y luego me empujaste aquí no eres una empujón vamos chiquita vamos aquí yo veo una empujón ¿por qué dices vamos chiquita vamos y tú vienes atrás? te estoy diciendo porras vamos 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 tú puedes no no yo te voy a decir a ti vamos 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 tú puedes yo no ocupo porras chiquita es de navidad es mi navidad perfecto es navidad perfecto apílalo envuélvelo empácalo y más ey 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 y quién sabe qué más y vamos a regalar las tuberías se están escapando con cuidado agárrenlas se están escapando ese guti está muy lento ya es un lentina 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 solo se puede caminar sobre una aquí guti rojo no te acuerdas no rosa rosa y rosa clarito porque es la primera vez que lo jugamos chicos si es la primera vez la risa hurra casi no tienes 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 es casi lo tienes si casi lo tienes o sea casi no tienes o sea que así no tienes tiempo para llegar las coronitas con foquitos y esferitos envuélvelo apílalo empácalo y más ey 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 caite una vez más ey 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 rápido obtener el trineo para llegar a casa a ver guti vete guti una vista previa de algo lo que sea ey que tal vamonos el trineo ey si che 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 el emblema si acabamos chiquita acabamos por fin por fin si guti vamos a ver que hay aquí arriba velocidad oye dice que hay un emblema secreto no es cierto no no es cierto eh porque estoy así achis porque te vas así chiquita que te pasa estoy bugueada guti ahí estoy ya 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 creo que tenemos que despedirnos antes de que se bugue el juego no si guti bueno chicos ya nos vamos hasta pronto cuídense los caremos adiós amigos adiós la velocidad de la luz adiós feliz navidad feliz navidad tomen sus regalos feliz agarren sus regalos agarrenlos yo también me voy a agarrar agarrenlos feliz navidad adiós prospero año y felicidad adiós adiós chicos adiós 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 ¡Gracias!